Miren, que algo sea ridículo no quiere decir que no tenga su lógica, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho que Trump es ridículo? La carta que ha enviado Pedro Sánchez es estrictamente ridícula, pero eso no quiere decir que no tenga su lógica. Pedro Sánchez es un personaje plebiscitario, ante todo, y fiel a su naturaleza plebiscitaria, todo, todo lo lleva al mismo enfrentamiento binario, conmigo o contra mí. Es el frentismo con el que se inauguró la legislatura y es el frentismo que ha guiado cada una de sus acciones, incluso la más desesperada, que es esta carta. ¿Qué es lo que suele hacer Pedro Sánchez? Cuando se encuentra ante dificultades, eleva la apuesta. Lo vimos el 23 de julio y lo hemos visto ahora. Un juez ha abierto diligencias para investigar, para ocuparse de una serie de informaciones comprometedoras sobre las relaciones de su mujer con sus patrocinados y sobre un posible tráfico de influencias. Se trata de un estadio muy previo de la acción judicial. Y sin embargo, Sánchez ha votado por victimizarse. Él sabe que la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Y victimizándose, así quiere convertirse en el gran tema de la campaña de las catalanas. Y si puede, también de las europeas. Así lo hacen los plebiscitarios, conmigo contra mí, sí o no. La lógica binaria de siempre. Ha enviado una carta a la ciudadanía en la que responde de forma más prolija a la decisión de un juez de abrir diligencias contra su esposa Begoña Gómez. Hasta ahora se había expresado de forma lacónica. No había ofrecido ninguna explicación a la serie de informaciones del confidencial y de otros medios que apuntaban a posibles actuaciones ilícitas de la esposa del presidente. Como, por ejemplo, unas cartas de apoyo al patrocinador de su máster, Carlos Barrabés, dirigidas al Ministerio de Economía, para, digamos, apuntalar el argumentario con el que se presentaba a unos concursos que finalmente ganó. Oiga, es que no se puede ejercer la investigación sobre las personas del entorno cercano del presidente. Es que Pedro Sánchez es el primer presidente al que se le critica, fiscaliza e incluso caricaturiza. ¿Qué se podría decir de Mariano Rajoy? ¿O es que envió una carta a la ciudadanía cuando lo tumbaron de un puñetazo? La carta es estrictamente ridícula y juega la carta de la emotividad, porque pretende llevar un asunto que es perfectamente convencional a la pura y dura emotividad. Él considera que todo lo ocurrido es una estrategia de acoso y derribo por parte de la derecha y de la ultraderecha, que son acusaciones sin ningún fundamento, que terminarán en nada, y que todo forma parte del mismo ignominioso grito del que te vote Chapote y de estas caricaturas. Él, que comenzó la legislatura levantando un muro para aislar a la oposición. Hay tres párrafos que son clave en esta carta. Uno es donde nos mete lleno en la emotividad. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo no me causa rubor decirlo. Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Todo ello me lleva a decirles que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. Y aquí es donde todo esto se convierte en show. Porque demora una decisión hasta el próximo lunes, en que comparecerá ante los medios de comunicación y la dará a conocer. Próximo lunes, en que ya estaremos completamente inmersos en la campaña de las elecciones de Cataluña. Ahora, Sánchez no tiene legislatura, tiene unos socios que se van a enfrentar en un ciclo electoral, tiene una serie de dificultades que hacen imposible la gobernanza. Hay teorías que dicen que ha encontrado la excusa perfecta, digamos la gatera perfecta, para salir del gobierno. Puede ser, o puede ser sencillamente que quiera convertir las elecciones en un plebiscito. Nosotros vamos a hablar con alguien que conoce bien los entresijos del gobierno de Pedro Sánchez, que es el jefe nacional de Onda Cero, al que yo supongo también igual de sorprendido, porque eso hay que reconocerle a Pedro Sánchez, la capacidad para sorprender a todos. Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sorprendido, ¿no? Sí, sorprendido. Aunque, bueno, ya esta mañana en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, veníamos contando la preocupación profunda que estaba instalada en Moncloa, que se reflejaba también en la respuesta rápida, sin agotar el tiempo, y en la forma de contestar que ha tenido el propio presidente del gobierno. Lo que no se esperaba, ni se esperaba nadie. Tampoco se esperaba el gobierno la apertura de diligencias del jugado número 41 de Madrid, pero tampoco se esperaba la respuesta de esta carta. Una carta inédita, Rafa, de un presidente del gobierno dirigida a la ciudadanía para responder a un asunto de actualidad, pero que considera a Pedro Sánchez es un grave ataque, sin precedentes, a su esposa y a él mismo. Sánchez, que sobre este asunto, tú recordabas, ha permanecido callado, sin querer responder ni en el Congreso ni en comparecencias públicas. Hoy, cuando el jugado número 41, como decimos, de Madrid, habría diligencias para investigar a su esposa Begoña Gómez, ha escrito esta carta de cuatro páginas en la que concluye que a partir de hoy cancela toda su agenda y se da un plazo hasta el próximo lunes para reflexionar sobre si continúa o no como presidente del gobierno. Esta es quizá la primera sorpresa. Es decir, lo que quiera decir no lo está diciendo en este momento, sino que lo va a decir el próximo lunes. Todo ello comienza la carta por las falsedades y por la estrategia de acoso y derribo que lleva meses preparándose por el señor Feijó, dice la carta, y por la ultraderecha y por los medios de comunicación, dice la visiva de la derecha y la ultraderecha. Una operación por tierra, mar y aire, añade, para hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa y que me hace plantear si merece la pena todo esto. Una operación que luego continúa en la misiva repasando, que repasa toda la trayectoria electoral, la moción de censura, las elecciones del año 2019, las elecciones del año 2023, y que tras ello se ha puesto en marcha lo que Humberto Eco, cita Pedro Sánchez a Humberto Eco en la misiva, llama la máquina del fango. Termina diciendo que este ataque no tiene precedentes, sí que necesita parar, reflexionar sobre todo esto con su esposa, porque soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, dice el presidente del gobierno. Y por todo ello, anuncia, y aquí está el anuncio, el anuncio lo hace en el último párrafo de las cuatro páginas de esa carta, cancela toda su agenda y convoca una rueda de prensa para el próximo lunes, donde decidirá qué camino tomar. Y ahora una pregunta retórica y una pregunta en serio, Juan. La pregunta retórica es qué tendría que hacer Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan de asesinato en masa. Esto, no sé si la máquina del fango merece esa denominación, y que ve su vida expuesta, incluso con documentos de la negociación secreta entre los abogados y la fiscalía. ¿Qué debería hacer el harakiri al sol naciente de Madrid? Y en cuanto a Pedro Sánchez y su victimización, ¿tú crees que esto lo ha consultado con un círculo muy restringido? Esta es la forma de tomar decisiones que tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no suele compartir ni con su partido, ni siquiera con su gobierno, este tipo de golpes de efecto. Probablemente, tanto la ejecutiva del Partido Socialista como su Consejo de Ministros se hayan enterado al mismo tiempo que los oyentes de Onda Cero. El círculo muy estrecho, incluso dentro de su propio gabinete. Es el mini-gabinete dentro del propio gabinete del presidente del gobierno. Lo hizo cuando tuvo que tomar decisiones importantes, por ejemplo, cuando decidió apartar a Ábalos, a Carmen Calvo y a Iván Redondo del gobierno. Lo hizo con la segunda remodelación. Es decir, decisiones en un determinado momento que cambia de rumbo y que toma el presidente del gobierno con un círculo muy, muy estrecho dentro de su propio gabinete. No les he dado la bienvenida. Es que la actualidad ha irrumpido de forma tan abrupta que hasta perdemos las maneras. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Por cierto, qué oportuna la visita de hoy. A las nueve y media, ocho y media en Canarias, estará aquí en este estudio de La Brújula Alberto Duñez Feijo. Y es una entrevista bien oportuna porque podrá reaccionar a esta noticia que nos ha sorprendido a todos. Es verdad que la capacidad que tiene para dar golpes de efecto este tenista de la política, que es Pedro Sánchez, es verdaderamente inacabable e inabarcable. Vamos a hacer un poco de historia de cómo hemos llegado hasta esta carta y luego les ofrecemos las reacciones que se están produciendo en este mismo momento. Sobre todo son reacciones de desconcierto. ¿Qué va a hacer Sánchez el día 29 de abril? ¿Qué va a comunicar? Que se ha cansado ya de ser presidente del gobierno y que no soporta más que fiscalicen las actividades de su mujer y las suyas propias, que le critiquen, que le caricaturicen. Bueno, hay quien dice que esta puede ser la salida perfecta que estaba buscando del gobierno. Un gobierno que tiene imposible, en esta legislatura imposible, de sociedades desquiciadas enfrentadas además en un ciclo electoral. Y ya veremos además cómo salen las elecciones, tanto las de Cataluña como las europeas. Miren, vamos a hacer historia. No ha sido el Partido Popular quien ha sacado el tema en la sesión de control del Congreso. Las primeras palabras de Pedro Sánchez acerca de las informaciones que hablaban de posibles prácticas ilícitas por parte de su esposa las ofrecía después de que le interpelara Gabriel Rufián. A primera hora se conocía que un juez había abierto diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El procedimiento está en manos del juez, Juan Carlos Peinado, que prevé ordenar la comparecencia de varios testigos y así delimitar los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Todo parte de una serie de investigaciones del confidencial que en una serie de informaciones relató las reuniones de Begoña Gómez con el dueño de Globalia de Aereuropa. Precisamente cuando el Consejo de Ministros estaba estudiando el rescate público de la compañía. Luego el confidencial publicó también las cartas de apoyo y recomendación dirigidas al Ministerio de Economía para avalar a la empresa de otro de los patrocinadores de su máster que es el empresario Carlos Barrabés. El juez considera que hay que abrir diligencias. Para ver si la mujer de Pedro Sánchez, si hay sustancia para investigar si la mujer de Pedro Sánchez ha cometido un delito de tráfico de influencias y o corrupción en el sector privado. Esto se conocía a primera hora. Y fue Gabriel Rufián quien desde su escaño mencionó, si bien muy implícitamente, de forma parabólica, el elefante en el hemiciclo. Y provocó así las primeras palabras de Pedro Sánchez sobre el caso desde que se publicaran estas informaciones del confidencial. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Así que le entiendo perfectamente. Insisto en lo que he dicho en un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia, en su caso, en la separación de poderes. Faltaban horas todavía para que enviase esta carta a la ciudadanía en la que informa que se está pensando si dimitir o no. El PP ha reaccionado por la boca de un portavoz bastante inusual, Alberto Muñoz. Fijó no ha querido convertir las diligencias abiertas contra Begoña Gómez en materia de enfrentamiento en la sesión de control. Y ha sido la diputada Esther Muñoz. Es decir, no una portavoz habitual, digamos una segunda o tercera línea del partido, quien desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados dio la primera reacción del Partido Popular. Lo que sugiere la diputada es que Sánchez ha de explicarse si no quiere que lo obliguen a hacerlo a su esposa en la comisión del Senado. Nosotros insistimos en que no descartamos nada. Ahora mismo, en estos momentos, lo que estamos pidiendo al presidente del Gobierno es que dé una rueda de prensa y dé explicaciones. Llevan instalados en el silencio más de un mes y medio. Esto no se despacha con un Fuentes de Moncloa o con Fuentes de Gobierno. Esto requiere una rueda de prensa en la que todos ustedes puedan preguntar sobre esas informaciones periodísticas e investigaciones judiciales que llevamos conociendo durante el último mes y medio. Eso es lo que tiene que hacer el señor Pedro Sánchez. No tiene que esperar a que los demás le llamemos. Tiene que salir él a dar la cara y a dar explicaciones. Bueno, ya han escuchado de ustedes. Lo que pasa es que probablemente ahora la estrategia del Partido Popular ha de cambiar porque Pedro Sánchez no va a ofrecer explicaciones. Precisamente lo que va a ofrecer es una decisión el día 29 de abril sobre si renuncia o continúa en el cargo. Hombre, si continúa en el cargo sí que son exigibles algunas explicaciones. Por eso cuesta creer que haya tomado esta decisión si tiene pensado continuar. Bueno, Pedro Sánchez ha enviado esta carta a la ciudadanía. Antes ha enviado a sus ministros a reaccionar ante los periodistas. Probablemente esos ministros, como reaccionaban, no sabía que Pedro Sánchez se iba a sentar a escribir esta misiva, esta epístola a la ciudadanía. Por ejemplo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Primero intentaron inhabilitar al presidente en la oficina de conflictos de intereses. Luego manipularon al Senado creando una comisión falsa. Y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor, Pepe, de la historia. Y además le diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. Bueno, prácticas trumpistas, creo que aquí María Jesús Montero se está confundiendo. Prácticas trumpistas es convertir la legítima acción judicial en una persecución política y presentarlo así a la ciudadanía. Esas son prácticas trumpistas. Y pude revisarlo, por ejemplo, si se asomara a la prensa estadounidense estos días, al New York Times o al Washington Post, el que se está enfrentando a un proceso judicial en Estados Unidos es Donald Trump. Y el que está tratando de convertirlo en una persecución política y victimizándose ante los suyos para tratar de convertir todo esto en pura emotividad, es Donald Trump. Y lo hace precisamente para que las elecciones se conviertan en un plebiscito sobre su persona. Digo por utilizar de forma precisa el término trumpista. Quizás María Jesús Montero encuentre algún ejemplo que encaje mejor en su entorno cercano del gobierno. Claro, es que es Trump el que denuncia el OCR. En este caso, estaría invirtiendo los papeles. Pero bueno, eso no sería lo relevante. Digamos que esto es una forma algo oportunista de utilizar la retórica. Lo relevante, por ejemplo, es que señala el denunciante. Y es verdad. Es verdad que el sindicato Manos Limpias es una organización turbia que se dedica sobre todo a poner querellas. Es verdad. Y lo controvertido de esta asociación ha provocado y provoca naturales suspicacias. Claro, el problema es que en una democracia nadie tiene vetada la acción penal. Y las personas en una democracia, sea cual sea su perfidia, tienen derecho a recurrir a la justicia. Y será el juez quien decida. Porque es el juez quien tiene que decidir. Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué terminó sentada ante un juez, Cristina de Borbón? Sí, precisamente por una denuncia de Manos Limpias. Y entonces, bueno, muchos de los que ahora consideran que es ilegítima la acción judicial por parte de estos de estos individuos, entonces lo consideraron que, bueno, cuando menos era un mal menor. Cuando menos era un mal menor. El jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, decía que hay que preservar a la familia. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. A mí, personalmente, me produce una absoluta indignación. Nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político y quien lo haga no entiende lo que es la política, sino que viene a enfangar a personas totalmente honorables que no tienen nada que ver con esto. ¿Y entonces cuál es la diferencia entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y la esposa del presidente del gobierno? Según José Manuel Álvarez, es difícil saberlo, pero se puede intuir que si uno le pregunta a Álvarez, quizás diga es que la Comunidad de Madrid se implicó en la defensa de este particular, Alberto González Amador. Es que la Moncloa se ha implicado en la defensa de Begoña Gómez, claro, lo ha convertido en un asunto político y además ha sido un juez precisamente el que ha tomado la decisión de abrir las diligencias. Este es el salto cualitativo del caso de Begoña Gómez, que antes eran una serie de informaciones que no obligaban al presidente a explicar y ahora pues ya no son una serie de informaciones, ya es una decisión de un juez que veremos si se sustancia en una sentencia incluso en una investigación porque ya les digo que estamos en una fase muy previa de la acción judicial. Luego, respecto de las familias, es que fue el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez quien imputó varios delitos a una persona cuyo caso había sido archivado inmediatamente. Lo hizo en sede parlamentaria y lo hizo únicamente porque era el hermano de Ayuso. Esto sin hablar del trasiego de documentación de la Fiscalía que sugiere que se le está ofreciendo un trato muy especial al novio de Ayuso únicamente por ser su novio. Lo más reciente que se ha conocido son los pormenores de la negociación de sus abogados con la Fiscalía. Fíjense ustedes que son conversaciones que deberían ser secretas. ¿Y por qué se lo conocen? Únicamente porque es el novio de Ayuso. ¿Hay que preservar a la familia o no hay que preservar a la familia? ¿O hay que preservar a la familia únicamente si el político es de izquierda, es progresista o Pedro Sánchez? Esa sería también una buena respuesta. Hay reacciones, se están produciendo algunas reacciones, por el momento son reacciones desconcertadas, apuradas, cuando menos, la mayoría se están expresando por las redes sociales e iremos recabando todas las que se vayan produciendo y se las iremos sirviendo en este programa de la brújula que se ha visto completamente trastocado en sus planes por la carta enviada a la ciudadanía por Pedro Sánchez que el 29 de abril, por si estaba usted a otra cosa hasta ahora, el 29 de abril dirá si dimite o no. Hasta el lunes no se lo comunicará a los españoles. Hasta entonces lo que va a reflexionar es si le merece la pena esto de seguir siendo el presidente del... del...